Sería mejor que tienes un avión y coger barcos locales. No, el perro australiza es lo que tiene, que es un barco perfecto. Que tiene el barco libre... Bonito, bonito. Hay que tener una semana más... Sobre eso, sí. Sobre eso, sí. Nosotros queríamos ir también a la parte del norte, hacia el auca y a... Sí.